Tú sabes que para mí es algo excepcional que Roberto Benino se venga a pasear por Madrid conmigo, te lo digo. Por eso llevábamos cuidiéndotelo mucho tiempo y te lo agradezco en la alba. Te lo agradezco yo a ti, además el gusto es mío. ¿Por qué has elegido este sitio, la Fundación March? En principio porque es un referente del que yo aprendo muchísimo, los admiro mucho, creo que están haciendo un trabajo magnífico y hay también una feliz coincidencia. Ellos acaban de cumplir 50 años y yo estoy cumpliendo los 25 y como quiero llegar a los 50 pues me quiero poner a su lado para aprender al máximo y a ver cómo hay que hacer para lograrlo. Tú vives entre Madrid y Berín. Y Berín, exactamente. Y la verdad es que cuando tengo un rato a mí me gusta escaparme por aquí. No solo a esta, yo sé que te gustan las exposiciones en general, ¿es cierto? Sí, sin duda, porque yo creo que es un lugar donde reflexionas muchísimo, donde ves predecesores que se han preocupado precisamente de buscar la excelencia y eso es un poco lo que yo hago en mi trabajo. ¿Y es fuente de inspiración también? Sin duda ninguna. Esto me hacía especial ilusión, Roberto, y es estar en una de tus tiendas, concretamente la de Serrano que además es sobre, es muy emblemática aquí en Madrid y poder ver tu colección tanto de hombre como de mujer que por cierto son espléndidas, la verdad. Muchas gracias, Marta. La verdad es que para mí es también un referente en mi trabajo y esta colección de este invierno está teniendo mucho éxito. Creo que nos ha dado un salto cualitativo, la hemos rejuvenecido, estamos teniendo una respuesta muy, muy interesante del mercado. ¿Cuántas tiendas tienes en el mundo? Pues actualmente son 140 y estamos empezando con el mercado internacional desde hace un año y pico. Nos dices hasta en Dubái, tienda. Sí. ¿Dentro de ese salto cualitativo o cuantitativo, que no lo sé, está el estar dentro de Harrods, por ejemplo, o Saks en Nueva York? Sin duda, porque en cada país estamos buscando un máster franquiciado o un socio en una distribución importante. Pero estás haciendo moda, estás haciendo complementos, estás haciendo suelos, estás haciendo... ¿Pero qué es lo que te queda? ¡Vino! Bueno, porque yo soy... la verdad es que soy un perfeccionista y continuamente busco la excelencia y en ese sentido nunca me doy por satisfecho. Puedo estar más o menos contento, pero satisfecho jamás. Puedo estar más o menos contento, pero satisfecho jamás. Roberto, y ahora me has traído al ladito de tu tienda, que está muy cerquita, aquí en la calle Ayala, a una tienda que viene un poco de todo. Pero, ¿por qué te gusta esta tienda? Bueno, porque lo mismo que yo busco, yo creo que les ocurre a ellos. Buscan la excelencia en la propuesta de sus productos, que pretende tener siempre lo mejor, lo mejor de cada lugar. ¿Cómo se llama esta tienda? Mantequerías Bravo. Mantequerías Bravo. Y aquí, por cierto, también podemos encontrar tu vino. Bueno, también tengo la suerte de que ellos me han elegido buscando también, yo creo, que ese referente de relación estimulante, de la búsqueda de esa excelencia, de la búsqueda de esa emoción. ¿En casa cocinas? Claro. ¿No? Sí. ¡No! Sí, hombre, es mi mayor hobby. No soy un experto cocinero, porque tengo muy poco tiempo para ello, pero las veces que puedo, lo que hago, lo hago con cariño. Bueno, Roberto, qué maravilla que me hayas ido a comer a Zalacain, que es estupendo, una ensaladita es desde Guadavante, ¿no? Es una de sus especialidades y a mí me encanta. La verdad es que es uno de los restaurantes que a mí me gusta en Madrid y que lo suelo frecuentar tantas veces como puedo. Y este es uno de los platos que, si puedo, no me lo salgo. Bueno, y el vino, ¿no? Claro. El vino fundamental. Es clave que, además, aquí, pues, yo he tenido la amabilidad siempre de contar con los mejores vinos y ha considerado que mi vino está en ese nivel de calidad. Y está claro que es una excelencia total, porque tú estás conservado en vino, porque decíamos hace un ratito que tienes un hijo de 39 años. Una hija de 39, un hijo de 33 y tres nietos. Es que no te puedo creer, de verdad, ¿eh? Pues, me puedes creer porque, además, estoy muy orgulloso de que así sea y estoy tan joven como lo que pueda aparentar, ¿eh? Oye, pues, yo creo que tenemos que lidiar por eso, por todos tus éxitos y porque sigan, que, desde luego, no tenemos ninguna duda. Bueno, y, además, te voy a decir una cosa. Yo creo que parte de tu éxito ya es nuestro, de todos los españoles. O sea que muchísimas gracias. No, gracias a ti y por el impuesto también. Gracias. Gracias.